Estoy hablando de que debéis pensaros si queréis llevar la batuta en este caso. ¿No crees que estemos a la altura? Nombre real, Robert Brady. Bobby Brady, qué pena. Le dispararon y cayó aquí. Es obvio que tus víctimas te conocen, por eso dejan que te acerques a ellos sin más razón. Ya, y no solo los conozco, lo sé todo sobre ellos, sus movimientos, sus manías, hasta sus horarios. Vale, tú los sigues y los vigilas. ¿Nadie lo va a decir? ¿Sois vosotros los que creéis que es un policía resentido? Investigamos el caso de Spider que está relacionado con los fiables del vertelero. Me llamo David Fisk, inspector de policía. Puede que no me recuerdes, pero te garantizo que no olvidarás mi nombre el resto de tu vida. ¡No! Gracias por ver el video.